Yo definitivamente lo que voy a hacer es implementar un control, un control y desde el ayuntamiento fortalecer lo que ya se tiene, ese centro de control canino, que sea mucho más eficiente, pero que no sea únicamente un centro de control canino que recibe animales, obviamente que les dé su cuidado, que les busque algún dueño, pero que también sea quien genere una cultura, quien genere una concientización con los ciudadanos, pues para ese control, que tengan vacunas, si hay necesidad de en algunos casos esterilizar, yo creo que habría que hacerlo, habría que verificar que no haya alguna contraveniencia a ninguna de las leyes, ni mucho menos, pero lo que estoy convencida es que ese control tiene que ser exhaustivo, indudablemente si ese centro depende de la autoridad municipal, lo único que tenemos que hacer es fortalecerlo, afianzarlo, pero tiene que haber una nueva cultura al interior de los hogares para que precisamente no haya más proliferación de este tipo de animales, pero sobre todo pues son esos, los gatos no es mucho problema, no vemos tanta proliferación de los mismos, pero sí de caninos, definitivamente creo yo que en algunas colonias se han convertido en un verdadero problema, no, miren la venta de animales hay leyes muy claras, específicas, que las tiene nada menos pues la Semarnat y obviamente pues hay animales que son bajo algún registro, que son bajo algún permiso muy especial y bueno, las tiendas de mascotas que ahora vemos que venden desde tarántulas, aves, este todo tipo de reptiles también, bueno pues tienen ellos sus propios permisos, no veo yo una clandestinidad en la venta de animales, al menos aquí en Zacatecas, no la existe, no he visto en los mercados locales, no los he encontrado, únicamente yo veo negocios establecidos especializados precisamente para la venta de algún otro tipo de mascotas.